que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube a este servidor de meses como todos me conocen casi se me olvida mi nombre no mames suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te vienes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por mi canal de youtube mi gente yo creo que ya cumplí un año y dos meses no nada ya tengo lo que un año casi medio haciendo reacciones muchísimas gracias a todos los que se han quedado desde un principio viendo todas las reacciones y todo eso de verdad que se le hace se les agradece muchísimo a muchachos si ustedes yo no estuviera acá si ustedes yo no estuviera creciendo así que muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo muchachos reacción a lucas sin vamos a ver qué tal anda jugando jugador para gzm de medio quitar esta pantalla antes de que ponga un huevo como ahorita mi gente y vamos a ver sin perder el tiempo este highlight número 102 este vato sube mucho contenido loco pero nada le cole como ver qué tal o la canción y un ánimo ok nunca voy a tener hoy loco se recoge voy a tener que tener a voy a tener voy a tener que tener una conversación con lucas sin a ver si el vato es dominicano porque veo que todos los vatos de gzm si no tienen la bandera de bueno tenían todos la bandera de república dominicana un punto pero bueno creo que solamente lucas y es que queda de todos los jugadores que yo conocía de gzm pero vamos a ver el diablo preparando fue que lo mandó loco tiene un hermoso rico en este vato yo sabía eh yo sabía papá pero de verdad de verdad de verdad de verdad de que yo sabía que eso venía tío porque yo les dije a ustedes esa portada esa portada no la puedo poner voy a tener que comenzar el vídeo otra vez pero yo vi la portada y yo dije esto se va a poner bueno loco vamos a poner eso otra vez eso motiva loco hasta yo quiero jugar a competitivo ee loco el vato hoy revo no mames loco revo hecho para atrás no y sintió el verdadero amor de la wm loco mira como él viene justamente al puntito rojo miren otro 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 eso es hoy otro otro aunque ok ok un chingo rico loco me gusta eh me está gustando esto vámonos lucasín vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se lo comió eh se lo comió se lo comió agresividad agresividad uy percepción de 1 8 para donde va caballero loco ustedes no saben lo ustedes no saben lo difícil que es esa mierda loco miren yo como sniper yo que a mí me gustan los rifles yo no se lo voy a negar de que yo soy un maldito boss cuando vienen cuando se trata de tiros de esta manera ese ese ángulo ese ángulo ese ángulo en el que ese vato le acaba de dar ese pepazo en la cabezota a este man muy difícil para mí pegarlo no yo animo van a decir los haters por ahí no está el nivel no tú era un bot snipes perfecto perfecto perdón crypto perdón perdón olvídalo No mames Ese más esta es Narnia Ay, cayéndote en queso mono Tiene una hermosa precisión este vato Uh, uh, uh Prefire, prefire Ah, entró en mala hora, eh Ahora, ahora, ahora Esa Rematado Nadie lo invitó al party, compadre Uy, la mirada de punta Viene, viene, viene Ok Ya, ya nos dio muchos tiros con el rifle, ¿no? Así que nos va a mostrar ahora un poco más de acción A los dos No, pero el vato de atrás estaba más perdido, luco Ese vato se tiró de la casa y se quedó bien paradito Así como, no sé Se les rompieron las dos canillas y se quedó parado Como que, au ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Otro más Otro más A la verga Andas pescando, eh Otro más Otro más Ay, a la verga Uno más A la verga, luco What the fuck Ahí estoy viendo la master Loco No, qué duro, eh Qué duro este Lucasin, tío De verdad que sí Díganme qué ustedes piensan Ahí abajo en los comentarios, chicos De esta reacción A Lucasin Yo les voy a dejar su canal aquí abajo De YouTube Para que vayan y lo apoyen Y bueno Ya sería hasta la próxima, ¿no? Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga, muchachos Peace out